Música Aquí estamos en lo que es un complejo acuícola de acá del fondo donde estamos implementando lo que es la producción de cachama en estos momentos tenemos alrededor de 5.500 alevines una siembra que fue planificada para el día 24 de octubre donde ya hoy en día tienen aproximadamente 3 meses esperando a 3 meses para lo que es la pronta cosecha y ahí beneficiaremos aproximadamente 324 familias de acá del fondo Zamorano, profesor Camelo Mendoza comunidades aledañas y otros mercados comunales de acá del estado Lara a un bajo costo, a un precio solidario con el tema de lo que es la cachama en el fondo Zamorano, profesor Camelo Mendoza en este 2014 pues tuvo un gran rendimiento en lo que fue la producción hortícola gracias a lo que es la implementación de lo que es el colectivo nosotros hemos logrado producir pues 3.000 cestas de pimentón aproximadamente 40 toneladas un alrededor pues de que satisface la gran parte de las necesidades del estado venezolano y que acá pues nosotros tenemos una gran demanda donde nosotros hemos tenido pues grandes alianzas con Mercal en lo que es las casas de alimentación y los mercados a cielo abierto las ferias Zamorana que siempre hemos hecho y también tenemos lo que son los comedores del PAE y las casas socialistas en este caso también tenemos grandes redes pues también con los compañeros de algunas comunas en Caracas donde también vamos a estar inmersos pues en este 2015 a una gran planificación no solo nada más en el rubro pimentón también hemos cosechado pues gran parte de lo que es la azúcar que consumimos acá en el estado en este año hubo una producción de aproximadamente 148 toneladas de azúcar azúcar refinada lo que esta es arrimada pues al central Pío Tamayo tenemos también la siembra de lo que es el maíz la siembra del tomate pero para este 2015 pues implementaremos lo que es la gran fortaleza del colectivo para grandes planificaciones como es el tema cuícola el tema cítrico, raíces y tubérculos y lo que es también muy complementario es la caña de azúcar que acá también la estamos cultivando con grandes convenios que estamos haciendo con el estado en este caso se ve azúcar sabemos que el 2015 va a estar fuerte pero nosotros vamos a estar rodillas en tierra con nuestro comandante en jefe y que aquí pues están los logros de nuestra revolución los logros de nuestro comandante Chávez y más que Nicolás Maduro ha puesto pues la mano pues al campesinado en este 2015 pues se tiene planificado grandes logros en los nuevos avances de lo que es la segunda etapa la misión agrovenezuela y contamos pues que este fundo puede ser potencializado con esta gran misión muy pronto en este 2015 vamos a tener acá en las instalaciones lo que es la infraestructura del fundo samorano profesor Camila Mendoza lo que es la escuela del general Ezequiel Zamora una escuela que funciona aquí pues de agropolítica vamos a tener lo que son unas escuelas de agroinsumo ¿para qué? para que los compañeros de acá del fondo los consejos comunales aledaños al fondo puedan pues también pues compartir con nosotros las grandes experiencias y lo que es cultivar pues la agricultura sana y lo que es agroecológica porque nosotros aquí ganamos de acuerdo a lo que producimos es algo contradictorio a otras EPS que algunas veces consumen más de lo que producen aquí no, aquí tenemos que producir más para poder obtener pues más beneficios es por eso que nosotros acá en reuniones pues de colectivo en reuniones en asambleas de campesinos y campesinas acá dentro del fundo samorano nosotros mismos planificamos nuestros planes de siembra y ahí pues nosotros cada trimestre estamos lo que es dándonos los cortes de cuenta cuánto vamos a cobrar y qué es lo que nosotros tenemos para esos tres meses pues acuérdate que nosotros hacemos tres ciclos aquí pues en el año hemos estado apostados rodillas en tierra con nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro pues en pro de una gran revolución y que sabemos que este 2015 tiene que ser de victoria para seguir consolidando la gran revolución que nuestro comandante Chávez quería pues hoy en día pues estamos contribuyendo a la soberanía agroalimentaria en el estado la gran problemática que tenemos nosotros acá es la red de comercialización nosotros acá en el campo se nos pierde grande producción porque no el estado pues no nos algunas veces no nos apoya con lo que es la red de distribución en este caso nosotros estamos cayendo con los intermediarios en los galpones de Kibor y este gran monstruo como lo es Mercabar nosotros estamos luchando pues para que este flagelo se termine eliminemos por completo lo que es el intermediario y podamos pues enlazarnos con las grandes comercializadoras del estado lo que son las casas bicentenarias las redes de los superabastos pues del estado para que así nos den una pronta respuesta y nosotros consolidarnos como un verdadero fondo zamorano y que a futuro pues nosotros tengamos que nosotros mismos autogestionarnos y ser una potencia en lo que es un fondo consolidado San José de la Madre Tierra en nuestro canto en nuestro rezo se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño ya se despertó mi pueblo saliendo a encender el fuego la semilla va creciendo la esperanza está creciendo alma de lluvia alma de mi tierra alma de lluvia 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 alma de lluvia